¿Qué es la nación guaraní? Negativas, pero además queremos indicar que lo único que dejaron las actividades hidrocarburíferas es aguas envenenadas, contaminadas. Nuestras tierras están contaminadas, nuestros aires, nuestros bosques. Hay muchos caudales, quebradas, manantiales, ojos de agua que han sido secados. Y estamos sufriendo bastante contaminación, por lo que podríamos decir que hay muchos derrames de petróleo en el mismo río y de ahí se consume. Una realidad muy cruda, que hay que colar el agua, el aceite del petróleo para consumir. Y todo ello provoca enfermedades, mayormente son los afectados los niños, como también toda, en su totalidad, la humanidad. Pero también hemos visto que animales son afectados. Por ello es que nosotros decimos que todo lo que es el extractivismo, todo lo que es la actividad de hidrocarburíferas, afecta totalmente a la nación guaraní. El parque Aguaraue representa mucho para los chaqueños, porque tenemos el gran reservorio del agua dulce, que alimenta a toda la región del Chaco. Tenemos un río Pilcomayo que es internacional, que también nosotros característicamente hemos consumido y consumimos lo que es la caza, la pesca. Que ahora también los pescados están totalmente contaminados con plomo, porque todos los vaciados, las aguas hervidas son vaciados directamente al río Pilcomayo. Todo eso a nosotros nos trae un cuestionario en el cual decimos que los proyectos políticos que están siendo impuestos por el gobierno de Evo Morales, para nosotros la nación guaraní es como poner la muerte frente a nosotros, porque realmente nos están matando lentamente. O sea, es una muerte sistemática en la cual estamos muriendo muchos de hambre, de miseria y otros con enfermedades, como es la úlcera, como es el cáncer, como es la lepra, por toda la contaminación que vienen a hacer las empresas transnacionales. ¡Gracias!